Bueno, ya estamos aquí. Un gusto tener a Gastón Ortiz, que además de ser un reconocido artista plástico leonés, bueno, también es egresado y maestro en la Escuela de Artes Plásticas de León, Gastón. Así es, maestro de hace 17 años, de casi 18 años, dando clases en la Escuela de Artes Plásticas. Y bueno, contentos ahorita que cumple un ciclo, ¿no? Son 30 años de la Escuela de Artes Plásticas. Pues un ciclo amplio, varias generaciones ya han egresado de ahí, ¿no? Así es. Y es una alternativa también para quienes están interesados en este tema. Yo creo que es una alternativa muy importante, porque realmente es una preparación fuerte, una preparación sólida que tienen los alumnos. A lo largo de estos años, bueno, hemos tenido maestros con mucha trayectoria, hemos tenido alumnos que le han dado nombre a la escuela. Y yo creo que es importante… Tú entre ellos. Gracias. Yo creo que es importante el hacer un análisis de la forma que afectó o que fue un beneficio para la ciudad el tener esta opción en aquellos entonces. Después ya las universidades empezaron a enfocarse más a la cuestión del arte. La tradición era la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Guanajuato, ¿no? Exactamente. Con el maestro Jesús Gallardo y con José Chávez Morado en alguna temporada. Así es, que bueno, tiene también su peso, tiene su peso institucional. Avalado por una institución, pero acá ustedes, ¿por el municipio de León? Exactamente, por el Instituto Cultural de León, antes por el Consejo de la Cultura. De hecho, la propia escuela es previa al Consejo de la Cultura. Ya existía la escuela cuando se… O sea, 30 años este año, es 2015. Esto quiere decir que surgió en 1985. Así es. Incluso hay registros de que fue poco antes cuando se empieza a construir el proyecto. ¿Quién lo impulsa? ¿Quién es el gran artífice? Hay diferentes impulsos, fueron tanto por gobierno municipal como estatal de aquel entonces, pero realmente yo creo que la fuerza viene para finales de la década de los noventas, por el propio Consejo de la Cultura, que bueno, es cuando empieza a tener cursos con maestros que vienen por parte del sistema de creadores, empieza a tener una competitividad sana en muchos sentidos con la Universidad de Guanajuato y una relación con otras universidades. Entonces, yo creo que ese momento es crucial, que soy honesto cuando me toca a mí ser alumno y cuando radica en Las Rosas, porque en la Avenida Las Rosas ha tenido varias sedes la escuela. Ahora se encuentra ahí en la ex cárcel municipal. Así es. Y me decías, Gastón, que tiene 2.000 alumnos. Sí, o sea, lo interesante es que tiene los talleres libres, tiene muchas opciones de especialización, opciones para sensibilización, o sea, realmente también cumple una función importante en la formación de públicos. Y la gente que está en el diplomado, hay tanto diplomados para chicos como para adolescentes, que incluso ha habido alumnos que empezaron desde los talleres infantiles y llegaron a ser doctorados en el extranjero, ¿no? Cosas así. Ahora, ¿es una escuela que en este momento se ofrece como una alternativa a otro tipo de actividad? O sea, ¿gente que estudia otra cosa también va ahí? Claro que sí. De hecho, yo de unos años para acá estoy ya no con el diplomado, sino con el taller sabatino, donde tienes alumnos de una... muy heterogéneos, grupos muy heterogéneos. Hay gente adulta que quiere dedicarse a ello. Hay chavos que quieren estudiar diseño, artes, y lo toman a manera propodéutica. Exactamente. Y gente que está estudiando arte y que busca especializarse. Entonces, es una oferta muy amplia, es un abanico muy amplio de posibilidades. Y esto permite también tanto una formación académica, quizá no tan rígida, pero sí muy sólida, y una actividad más lúdica, una actividad para, como te comentaba, los chicos o adolescentes que se vayan permeando, que se vayan sensibilizando a estos medios de expresión. ¿Qué gente acude? ¿Pueden ser de cualquier nivel, desde niños hasta adultos? ¿No hay requisitos previos académicos? No hay requisitos previos académicos. En el diplomado sí se pide que sea... como es un nivel medio, se pide que se tenga la formación del medio, la secundaria prepa, lo que se pide. Pero en los talleres libres no hay un requerimiento específico académico. ¿Por qué no dar el salto ya a una estructura más escolarizada? ¿No sería el momento? ¿30 años ya? Yo creo que sí es un buen momento. Si es un buen momento, ya se ha dado. De hecho, el primer intento fue precisamente en esta época que te comentaba, en finales del 90, cuando estaba en la dirección con Jorge Prado. Después con Francisco Romero y en los últimos años con Adrián Ibarra, él fue el que más estaba generando los vínculos con la Universidad de Guanajuato. Pero no se han dado los climas institucionales. Yo creo que es un buen momento para reflexionar. Y yo creo que será importante que el municipio volteara a ver esto y le diera apoyo. La Escuela de Música sí está avanzada en este tema, de hecho. ¿Sientes que falta más apoyo de parte del instituto o del propio municipio? Yo creo que hay un apoyo, pero yo creo que es de todos. No únicamente del municipio, yo creo que es de la propia sociedad también, que voltea a ver lo que se está gestando en la escuela. Que el municipio le dé esta importancia al propio Instituto de Cultura, no únicamente a la escuela. Yo creo que hay que ver al organismo completo, lo que es el ICL, y a partir de ahí generar programas de desarrollo académico. Realmente yo creo que las políticas en los últimos años han ido más en la tendencia de eventos o de otros programas que tienen que ver con una cuestión mediática, más que con una cuestión de formación de públicos o una formación académica. ¿Cómo van a celebrar estos 30 años? Pues ahorita hay una serie de exposiciones y conferencias que están en la página, se pueden checar en la página de Facebook de la Escuela de Artes Plásticas. Ah, sí, sí, Escuela de Artes Plásticas. Ajá, Escuela de Artes Plásticas Antonio Segoviano, exactamente. Y bueno, fue una serie de exposiciones, de charlas, que está ahí la programación, estamos ya para llegar al final. De hecho, presento una conferencia, ahí mismo en la escuela, este año es 31. Tú vas a ser el ponente. Vas a ser el ponente, exactamente. ¿De qué vas a hablar? Y el colofón de estas conferencias. Precisamente sobre pintura, sobre cómo ha sido esta influencia de la escuela, cómo es tan difícil de repente hablar de pintura en estos terrenos contemporáneos, donde ya parece que nos rebasa. Pero la propia charla se titula La Persistencia de la Pintura, y cómo la gente sigue acudiendo a estos espacios en la búsqueda de esta preparación, y cómo los lenguajes no son obsoletos. Cómo los discursos son los que son obsoletos, pero se sigue reinterpretando la pintura. Es un buen reto, ¿no? Sí. Me decías que tienen gente que ha pasado por las aulas de la Escuela de Artes Plásticas de León, que ha hecho grandes carreras. Claro que sí, por mencionar alguno, como José Luis Pescador, por ejemplo, que fue ganador en su momento de la Bienal Nacional Diego de Rivera, y que ya tiene una proyección internacional impresionante. Como Félix, el grabador, él, por ejemplo, ha ganado la Bienal Salse, la Bienal Posadas, en su momento Bienales Nacionales. Son gente que estuvo dentro de la escuela. Igual los maestros, ¿no? Gente que también tuvo mucha proyección, que Oliver Esquivel, por ejemplo, que hay gente que ha estado al frente también en la dirección, que de una u otra forma hay una vinculación con lo que es la ciudad, con la actividad plástica, con otros estados, con otras ciudades, incluso en el extranjero. Entonces, yo creo que es importante el hacer un análisis de esta situación y revalorarlo, ¿no? Realmente la escuela ha estado un poco… Ha pasado tiempos difíciles, ha pasado… Administraciones que no apoyan. Sí, administraciones que la han castigado mucho. ¿Cuánta gente trabaja en la escuela? Pues ahorita varía también precisamente porque los grupos se abren dependiendo de la demanda, pero bueno, somos una planta de 40 personas, entre docentes, la gente administrativa… No, se dice fácil, pero es una nómina importante. Es una nómina importante, exactamente. Pero los políticos no le ven la utilidad a la cultura y al arte, suele suceder en este país mucho, ¿no? Yo creo que hablar de política cultural, bueno, nos abre muchos canales y yo creo que lo importante es eso, la forma en que permea la sociedad, que modifique esta sociedad. ¿Cómo ves tú, que eres un conocedor del tema, 17 años dando clases ahí, más los que tuviste de alumno, el impacto de la escuela de artes plásticas en la ciudad? Yo creo que el impacto… Vemos muchas galerías y mucha inquietud más que antes, ¿crees que eso está influido? Claro que sí, por supuesto. De hecho, pues yo fui parte de este movimiento, duré 8 años con el proyecto Espacio de Arte Lúdico, que era una galería independiente, que inicia con un apoyo del Instituto de Cultura, pero fue un año nada más, los 108 años… Lo demás ya te la arribaste a pulmón. A pulmón y autosuficiente. Y también que cerré ese ciclo también para dedicarme más de lleno a la producción y a la plástica, pero también con mucha satisfacción, como bien dices, hay muchos espacios de todo tipo, espacios con mucha inversión, con mucho consumo de venta de obra, espacios que son más amateurs, hay de todo. Hay igual un abanico muy amplio, pero que precisamente eso refleja la fuerte actividad que hay de creadores y a su vez un incipiente consumo de este tipo de productos culturales, tanto de consumo económico como de consumo estético. ¿Se puede ya vivir del arte en nuestras ciudades de provincia de León? Yo creo que sí. Sí se puede vivir del arte. ¿Es tu caso, Gastón? Sí, totalmente. Totalmente. Te lo aseguro, sí se puede totalmente. La cuestión es de que no es fácil también, esto como cualquier actividad profesional, pero yo creo que el problema, el medio del asunto está ahí, la profesionalización. De que los propios creadores, los propios artistas visualicen cómo hacer relituable su actividad, como lo que hablamos en su momento, formación de públicos, de consumo, que entre en este esquema y no necesariamente que esto desvirtúe el arte. Hay muchas falacias. De hecho, de eso vamos a hablar también el viernes, de que no tienes que brandearte, prostituirte o todo este tipo de discursos, por el simple hecho de lograr una comercialización y un consumo de lo que estás generando. Y no necesariamente entrar en un circuito de galerías. Hay muchas actividades que de repente también como que se limita a la docencia de las propias artes. Si no, hay mucha producción y hay muchas actividades que requieren artes visuales. Se están uniendo algunas actividades que es el diseño. Totalmente, el diseño. Cada vez son más difusas esas fronteras. Y te lo comento porque, bueno, yo tanto en el diseño como en el cómic, la ilustración, o sea, en un momento yo también tenía esas dudas de que tenían que... Internet también es un campo, ¿no? Totalmente, ¿no? Sí, yo creo que el Internet también ha ayudado muchísimo a esta difusión. Pero ya hay unos públicos consumidores, ya hay gente ávida de estas cuestiones. Y gente que desarrolla proyectos en base a una actividad plástica. Los museos de la ciudad y ahora que tenemos el espléndido museo, el Foro Cultural, el Museo de Arte e Historia, ¿abren sus puertas a los artistas locales o todavía hace falta más apertura? Yo creo que siempre va a ser más apertura, siempre va a ser falta apertura. Yo creo que es un tema de que no podemos decir es suficiente, nunca es suficiente. ¿Por qué? Porque lo que comentamos, hay mucha actividad. Pero sí hay una apertura. De hecho, en este momento estoy participando en la muestra de la actividad artística guanajuatense, el Museo de Arte e Historia, que está hasta septiembre. Estoy también en la muestra que está en el Museo de la Ciudad, sobre los maestros de la Escuela de Artes Plásticas. Ahí, bueno, es una muestra interesante porque precisamente son la gente que está dando clases la que exhibe ahí su trabajo. Y bueno, también hay propuestas para individuales, para el Museo de la Ciudad en septiembre y para noviembre, el Museo Iconográfico del Quijote también vamos a hacer una. Y ambas con diferentes propuestas. Perdón, que precisamente está el Museo de la Ciudad. Quiero cerrar un ciclo de 20 años de actividad artística también. Hay exposiciones también ahorita, aprovechando esto de los 30 años. Están exponiendo ustedes ahí mismo en la escuela. Así es, está ahí en el Museo de la Ciudad. En el Museo de la Ciudad. En el Museo de la Ciudad, sí. En la escuela. Muy bien. ¿La conferencia a qué hora sigue y en dónde? Es a las cinco y media en la Escuela de Artes Plásticas, en la escárcel. Y bueno, vamos a hablar de esos temas, a debatir de esos temas, porque es lo que esperamos, que sea algo más interactivo, saber qué percepción tienen las audiencias sobre esto. Y pues los esperamos que puedan acompañarnos y que, bueno, se sumen al resto de las actividades de la Escuela de Artes Plásticas para que puedan visualizar este impacto. Y hay mucha gente que es ajena, pero que se está acercando y ve tanto una posibilidad, no únicamente académica, sino de consumo de todo lo que se está gestando. ¿A ustedes no les afectan tanto luego las cosas que pasan ahí en el Instituto de Cultura y la grilla interna y el nuevo museo, etcétera? ¿Están un poco alejados o sí? No, yo creo que la actividad académica siempre está vinculada con la cuestión institucional. ¿En el MIR, por ejemplo, están participando como artistas plásticos? El MIR, bueno, es un proyecto al margen de la Escuela de Artes Plásticas, pero que en un momento también sí se afectó. No debería ser lo tanto, ¿no? No, no debería ser lo tanto. Al contrario, en un momento se pensó que debería separarse la escuela, lo cual era totalmente iberocibil, porque al tener una institución educativa dentro de un museo, al contrario, hay museos que abren sus puertas para generar una actividad académica, ¿no? Entonces yo creo que esa situación sí era un descabellado. No, no, y si es un museo de la identidad. Exactamente, desplazar a una escuela que tiene 30 años. Que te genera esa identidad precisamente. Se dice fácil, pero no lo es, ¿no? O sea, la cantidad de administraciones municipales que han pasado y que han respetado esto, ¿no? Exactamente, y yo esperamos que la sigan respetando y esperamos, como bien dices, que generen más apoyo. Exactamente, que den más apoyo. Yo creo que eso es lo importante, que no sean ajenos a esa actividad porque es parte también del pulso de la cultura de la ciudad. Muy bien, pues mucho éxito en la conferencia. Felicidades por esos 30 años y por tus 17, maestro. Ahí, Gastón. No, pues los esperamos, esperamos que nos acompañen, que debatan, que nos digan qué expectativa hay sobre esto, porque yo creo que, ya para cerrar, yo creo que es importante mencionar que los teóricos siempre están enfocados a los artistas, a ver cómo es su producción, sus hábitos, todo su desarrollo, pero yo creo que los teóricos también deberían enfocarse también a lo que son los públicos consumidores, son las audiencias y eso es lo que nos va a permitir esta profesionalización. Ambas cosas, ambas piensas. Exactamente. Muy bien, muchísimas gracias. No, al contrario. Gastón Ortiz, maestro y alumno, también egresado de la Escuela de Artes Plásticas de León, que está cumpliendo 30 años con sus actividades ahí. Vamos a una pausa.